Porque te quiero y no te pienso dejar, contigo al universo siempre quiero llegar Me hace feliz, más feliz que cualquier cosa, tu veneno atrapa y en mis ojos se nota No se como te conocí ni cuando, pero a cualquier lado que voy siempre te estoy fumando Es un pecado estar con tu presencia, a mi me da la paz y a otro la delincuencia Observa, me tienes envuelto en llamas, acabas con mi vida más rápido que tu flama Estas letras las hice para ti, te traje serenata pues contigo hasta el fin No te pienso cambiar, no te pienso abandonar, nunca te voy a dejar, siempre contigo voy a estar Me gusta tu perfume, dedicar entre esos olores, siempre te seré fiel aunque tengas mil amores Aunque tengas mil amores Se trata de pasarla tranqui, no pierdo las ganas, si no tengo papeles me la fumo en manzana Me inclino por la ganja, tu la llamas mota, toma nota con gotas en ojos, no se nota Sorteado llevo el clavo, por si sale algo, me gusta combinarlo con fiesta y con buenos tragos Que como le hago para vivir la juave, trato morir contento, pienso que esa es la clave 125 razones para forjarlo, hay quien quiere imitar, no Como yo vivo, tu te matas, mis ojos me delatan, que vivo fumando mi lanta No me importa la plata, si crees pues me la gasto, no me doy abasto, me la gasto en piso y pasto Quieres seguir mi rastro como puto canino, sube la nube de humo, esa marca mi camino Fúmale, fúmale pero despacito, siente que aquí vuela poquito a poquito Que hoy es día de fiesta, que tu noche sea esta, baila al estilo, das cali, disfruta de esto Arqueta, degustas del olor, degustas del buen sabor, maría es bendita y nos encanta La limón es ese sabor que te envuelve, deja que el humo vuele, que te cambie la mente Al mundo le hace falta verte Fuma, fuma y enrolla el siguiente, siente el ambiente y la vibra de la gente Aquí se fuma discreción, no importa la oposición, aquí se le encanta la vida y de corazón Reggae is life, reggae is life, dale falla a la planta por la paz Reggae is life, reggae is life, dale falla a la planta por la paz Reggae is life, reggae is life, reggae is life, dale falla a la planta, baila y vuelve lo a vender Lo tienes que saber Lo tienes que saber Lo tienes que saber